En Space, la acción y el terror no tienen fin, pero sin principio. Especial Orígenes, toda leyenda tiene un comienzo. El Exorcista, el comienzo. El Rey Escorpión Tors, la masacre de Texas, el inicio. Y Hannibal, el origen del mal. El domingo 14 de noviembre desde las 17.30 por Space. Gracias por ver el video.